en el vídeo de hoy te mostraré el top 5 de celulares gama alta baratos para jugar en este 2024 y es que este vídeo es algo especial porque realmente incluye gama altas baratos que pueden comprarse completamente nuevos y sellados de caja y en el peor de los casos semi nuevos pero nada de usados o reacondicionados así que si te interesa empecemos oneplus 9 empezamos con el oneplus 9 este modelo cuenta con el procesador snapdragon 888 uno de los chips más potentes de su generación y que si bien es conocido por ser muy caliente en términos de rendimiento para juegos se destaca por ofrecer una experiencia fluida en títulos como games in impact o call of duty mobile manteniendo una tasa de frames estables entre 55 y 60 fps en configuraciones altas sin embargo en sesiones largas de juego el oneplus 9 puede calentarse bastante especialmente en la parte superior trasera y generar pérdida de rendimiento haciendo que este teléfono se comporte más como si tuviera un snapdragon 870 este modelo es perfecto para gamers casuales que quieren disfrutar de juegos triple a en su tiempo libre y que también quieren un teléfono premium en todos los apartados actualmente su precio completamente nuevo ronda los 320 dólares o 6 mil pesos como máximo en amazon méxico oneplus 10t seguimos con el oneplus 10t este es un modelo más reciente que viene con el snapdragon 8 plus gen 1 este procesador sigue gozando de un buen rendimiento ofreciendo una experiencia de juego muy buena con tasas de cuadros bastante estables en varios títulos exigentes gracias a su sistema de refrigeración mejorado el oneplus 10t maneja mejor el calor en comparación con su predecesor pero aún así puede sentirse algo calentito en sesiones intensas de juego este está recomendado para gamers más serios que buscan un teléfono que pueda manejar juegos pesados y títulos competitivos ahora mismo está completamente nuevo por 370 dólares o 7 mil pesos en amazon méxico poco f4 el legendario poco f4 fue muy conocido por su gran relación calidad precio en su momento pues lleva también al legendario snapdragon 870 por lo que este teléfono aún ofrece un rendimiento decente para la mayoría de juegos y es capaz de mover títulos exigentes como fornite y apex legends con tasas de frames que oscilan los 45 y 60 fps en configuraciones altas este modelo se mantiene relativamente fresco durante largas sesiones de juego gracias a su eficiente sistema de disipación de calor y la buena optimización del snapdragon 870 este es ideal para gamers casuales que quieren un rendimiento sólido sin gastar demasiado perfecto para jugar una gran variedad de títulos con buena estabilidad hoy en día puede verse por 295 dólares o más o menos unos 5 mil 500 pesos en amazon méxico xiaomi redmi k60 o poco f5 versión china armado con el snapdragon 8 plus gen 1 ofrece un rendimiento más que aceptable en todos los juegos desde títulos ligeros hasta los más exigentes manteniendo una tasa de frames constante de 45 a 60 fps en muchos de los títulos triple a con configuraciones altas su pantalla asegura una mejor respuesta táctil de 480 hertz ideal para juegos competitivos a pesar de su poder el redmi k60 maneja eficientemente el calor gracias a su entre comillas sistema de refrigeración avanzado lo que lo convierte en una opción ideal para largas sesiones de juego este está recomendado para gamers más hardcore y profesionales que buscan lo mejor en rendimiento especialmente en títulos competitivos sólo que mucho ojo pues se trata de una versión china y ya sabes todo lo que eso conlleva aún así puede verse seminuevo en páginas como doto mx por 300 dólares o 5 mil 700 pesos samsung galaxy s 21 fe por último el samsung galaxy s 21 fe con su snapdragon 888 ofrece un rendimiento decente en juegos como genshin impact y pop g mobile dando tasas de frames estables entre 55 a 60 fps con configuraciones altas este modelo puede calentarse considerablemente en sesiones prolongadas especialmente en juegos más exigentes pero no al punto de afectar seriamente el rendimiento aún así sigue siendo bastante bueno aunque no tan rápido como algunos de los competidores de este top este también es recomendado para gamers casuales que también valoran un dispositivo equilibrado en todos los aspectos no sólo en gaming y qué más quieres que te diga se trata de un dispositivo premium la única contra de este es que sólo puede adquirirse seminuevo en excelentes condiciones en páginas como doto mx por unos 400 dólares o 7 mil pesos en amazon méxico y ahí tienes cinco de los smartphones de gama alta económicos para jugar en este 2024 cada uno de estos ofrece un excelente rendimiento en juegos aunque con sus propias ventajas y desventajas si eres un gamer más serio te recomiendo el xiaomi redmi k60 gaming un one plus 10d para los casuales que quieren un buen rendimiento y no quieren gastar mucho el poco f4 y para aquellos que valoran también aspectos como las cámaras y las pantallas el samsung galaxy s 21 fe en fin pero dime estás de acuerdo con las opciones de esta lista o crees que hay mejores opciones en el mercado si es así no dudes en ponerlo allá abajo en los comentarios sin más se despide tu amigo yo gadgets un abrazo y hasta la próxima